Música Una aspirina que me duele la cabeza Nada mejor que dos jarrones de cerveza Si los rumores no te dejan ya vivir Tanto veneno que no puedes ni dormir Oiga madrina dígame que puedo hacer Pa' que salen bellas me dejen de joder La vida después del otro te parecen como que siempre Por una peregracia que pa' los sueños me hubieran Muchachos no creen que esto es lo que dicen Es pura peregría Hay lenguas que reyes y tiene malicia Ay que mala, ay que mala, ay que enredadora Esa lengua tuya Ay que venenosa, ay que peligrosa Esa lengua tuya Recoge la lengua Esa lengua tuya Cuid, cuid, cuidao Por la lengua que la va a pisar Esa lengua tuya Yo no sé lo que vas a ganar Con tantas falsedad Y sembrando semillas de hiel en mis cenas de felicidad Lo que me dio banalá No me lo quisa Ni una lengua, una grandona Ni una chiquita Ay que mala, ay que mala, ay que enredadora Esa lengua tuya Ay que venenosa, ay que peligrosa Esa lengua tuya Con tantas falsedadadadadada Ay que mala, ay que mal, ay que mal ¡Gracias! 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 Un abrazo para ese hombre, señores. ¡Gracias! 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 Hay un cigarro que me quiero arrebatar De tus carruñas ya me quiero y olvidar Sigue chingando que usted me da lo mismo Tuve correa que mareja hasta la misma Hay gente que llega a mentesas de vivir en la perga Parece mentira, parece que su vida no tiene más nada No vengas a un huerto que tú no sabes que me ha dado A mi no me engaña tuya, es mala que me paga Ay que mala, ay que mala, ay que redadora Esa lengua tuya Ay que venenosa, ay que peligrosa Esa lengua tuya Ay que mala, ay que mala, ay que redadora Esa lengua tuya Ay que venenosa, ay que peligrosa Esa lengua tuya Recoge la lengua Recoge la lengua mala Esa lengua tuya Cuidado con la lengua que la va a pisar Esa lengua tuya Yo no se que encendro la cizaña en tu vena de actividad Como hierba Y recorgar comiendo el ardor de tu corazón La cena en tu Te dará La bienvenida Que por tu bien te reciba Arrepentida Ay que mala, que mala, ay que redadora Esa lengua tuya Ay que mala, que mala, ay que redadora Esa lengua tuya Vamos al coro Esa lengua tuya Esa lengua tuya Esa lengua tuya Esa lengua tuya Panolini 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 Oye, mira, lengua mala de verdad, esa lengua mala, mala, que tú quieres usar llamada, yo no quiero nada, yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada contigo. Ay, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué enredadora, eh, qué mala, qué mala, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, eh, esa lengua tuya Ay, qué mala, qué mala, ay, qué enredadora, eh, esa lengua tuya Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, eh, esa lengua tuya Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, eh, esa lengua tuya Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, eh, esa lengua tuya Gracias, gracias Gracias, Marcos, Francisco Marco Franco, y quiero agradecer a este espacio maravilloso, realmente Está único A toda la gente linda, hermosa, bellísima que ha hecho posible esta noche no sé los nombres de todos Luka gracias hermano por la guitarra te la he maltratado un poquito pero gracias Luka agradecidísimo y a todos ustedes por estar esta noche ojalá se repitan más veces tengo un disco ahí por si a quien lo quiere es una tarjeta download hay 14 canciones así de guitarra que lo quiera vamos a hacer otro tema a ver